Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. un saludo a Hervey, mi hermano Hervey, muchas bendiciones y Dios realmente está trabajando con usted, ya sé que está dando clases de matrimonios está preparando matrimonios en DC Haspring así que ánimo mi querido hermano y también un saludo al compadre Shari en Hollywood bueno y ahora, ¿quién nos va a ayudar a alabar y bendecir al Señor en este día? Grupo La Fe aquí está con nosotros el Grupo La Fe El amor nunca pasará no hay nada más perfecto que el amor el amor nunca pasará porque Dios es amor el amor es comprensivo es servicio no tienen mil días ni busca el mar y el amor nunca pasará no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más que el amor no hay nada más que el amor No hay apariencias, ni el propio interés, el amor nunca pasará, no hay nada más perfecto que el amor. Soy Sonia González del retiro de Pathfinder y les hago el llamado a ustedes como padres de familia para que lleven a sus hijos menores de 18 años y mayores de 14 años al retiro de Pathfinder. Este es un fin de semana hermoso, son cuatro retiros al año, en cada parroquia tenemos información y para más información puede llamar aquí a su servidora Sonia González y el teléfono es 760-333-7218. También con la hermana María Íñiguez Cuca, como todos la conocemos, al número 760-333-7336. Son bienvenidos todos sus hijos y padres apoyen a sus hijos porque de ellos es el futuro de nuestra iglesia. Música Hola, me llamo Rosa Rosco y si les gustaría comprar un disco de mis papás, llamen a este número de teléfono 760-799-0591. Amigos, los invitamos a nuestros programas Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana por Telemundo. Música Mi nombre es Gustavo Hernández. Telma Hernández. Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración, el Espíritu Santo, que pertenecemos aquí de Palm Desert, de parte de la renovación carismática. Queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Música Come to church because it's a famous place and it's a famous place for God to go and every time you go there, it feels like a feeling that you are living forever and ever and ever. Música Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscándolo que a otro pueda ser feliz. Música Buscándolo que a otro pueda ser feliz. Música Que lindo escribir para amar, que grande es tener. Música Para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Música Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Música Amar como a sí mismo, entregarse a los demás, así no habrá egoísmo, Música Que no pueda superar, así no habrá egoísmo, que no pueda superar. Música Muchísimas gracias Grupo La Fe, gracias queridos hermanos por quedarse con nosotros y ahora sí empezamos la parte más linda en este tiempo, la lectura diaria de la palabra de Dios. Música Así que aquí está con nosotros, compadre, ¿quién estamos? Estamos con los profetas, ¿verdad? Estamos con el profeta Ezequiel. Ezequiel Música 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 muy fuerte, ¿no? porque realmente sí, ¿verdad? porque está hablando de su esposa ¿no? para hacerle la, esa esa relación, dice que lo que ustedes se sentían orgullosos su templo, dice, va a ser también quitado pero ella es por desobediencia, ¿no? en cambio se quedó por obediencia ¿verdad? entonces como profeta le tocó sacrificar todo todo, 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 todo es durísimo, ¿no? porque uno piensa pues en su esposa como ese regalo que Dios nos ha dado y pues digo, pensar sin estar con ella ¿verdad? es algo que pues casi ni se piensa, ¿no? algo muy triste, algo muy triste y lo más duro es no poder ni siquiera llorarla, ¿no? no poder ni siquiera expresar sus sentimientos para que así mire, ¿no? porque así va a ser quitado su templo, el orgullo de ustedes, lo que hay donde se sienten pero su corazón está en otro lado pero creo que eso es lo que nos pasa en la vida diaria, ¿verdad compadre? a veces nos apegamos a cosas materiales a las cosas que vemos aquí ante los ojos que es lo que creemos que es lo máximo que podemos tener en esta tierra pero definitivamente el Señor se pone enfrente y dice yo soy lo que tienes que mirar yo soy el que tienes que seguirme a mí y hay veces es difícil realmente despegarse de esas cosas materiales, de las cosas que vemos ¿verdad? a través de esos ojos pero definitivamente el Señor esa es su sabiduría y esa es su misterio exacto, porque como dice ponemos nuestra fe, nuestra esperanza nuestra vida, nuestra felicidad en las cosas que no es Dios que no son bien en Dios que no son, que son pasajeras entonces es difícil nos hace volver a reaccionar como dice primero amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo ¿verdad? entonces la causa de nuestra felicidad tiene que ser Dios por supuesto porque realmente de Él vamos a regresar tarde o temprano y Él no quiere que perdamos esa mirada hacia Él que nos perdamos aquí en esta tierra así que querido hermano si te sientes afligido si te sientes atraído para las cosas materiales ánimo cuidado porque primero tiene que ser Dios y todo lo demás viene como causa de su bendición no es de como a veces uno piensa orgullosamente pues yo me lo gané no es un regalo de Dios hermano así que ánimo es una lectura difícil pero que nos recuerde nos hace reaccionar y relacionar que Dios es la fuente de todas las cosas y toda la felicidad por eso dice quien a Dios tiene nada le falta nada le falta por supuesto y ahora comadre el salmo responsorial si tenemos el salmo responsorial responderemos abandonaron a Dios que les dio la vida abandonaron a Dios que les dio la vida abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos e hijas abandonaron a Dios que les dio la vida el Señor pensó me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban porque son una generación depravada unos hijos infieles abandonaron a Dios que les dio la vida ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata abandonaron a Dios que les dio la vida ahí está compadre relacionado a la lectura se vuelve a repetir verdad eso dice abandonaron a Dios que nos dio la vida entonces ponemos y esa es una de las cosas difíciles como para nuestros hijos porque en este país es muy difícil verdad los dioses materiales son tan fuertes y tan accesibles que uno se olvida de que también Dios existe verdad hay una estadística compadre comadre que es increíble que hay 90 millones de estadounidenses que no tienen religión 90 millones que o sea que nomás viven por vivir verdad entonces como hay todo entonces no les ha dado esa oportunidad de buscar las cosas de Dios regresamos a lo mismo compadre realmente cuando como o sea no tienen religión porque tienen su religión su trabajo su tiempo para adquirir más riquezas más propiedades más cosas materiales sin embargo están perdidos en ese aspecto y el Señor vuelve a decirles les da una llamada de atención regresen a mí y yo soy la fuente de la vida exacto la fuente de la vida comadre que que opina usted de estas lecturas bien duras y y difíciles si algo bien importante que muchas veces pensamos que que no hay que complicarnos la vida y mejor hay que vivir así sin religión cuando en realidad la vida está complicada porque no no tenemos no tenemos nuestra fe cimentada no tenemos a un Dios a quien pedirle a quien orarle y y en realidad tenemos aquí todo tenemos todo tenemos a un Dios hermoso que nos quiere que nos ama que que siempre nos está llamando y este y que lindo que lindo que 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 tenemos aquí todas estas lecturas tan lindas para compartir con todos ustedes con nuestros hijos y ahora que dice que es el año de la fe verdad comadre son entonces esa como esas palabras sabias que nos dice comadre de compartir con los hijos porque a lo mejor piensas verdad que que como dice que a lo mejor para que Dios pero sin él pues tendríamos como una plantita no que crece muere y desaparece pero no estamos destinados para vivir eternamente entonces que lindo gracias comadre así que año de la fe año de de vida de gozo tenemos que ponerle mucho ánimo especialmente para dejar este regalo de fe este regalo de señor tan amoroso a nuestros hijos también bueno ahora si nos preparamos para el evangelio y tenemos de quien nos está ayudando el grupo el grupo la fe así que aquí está con nosotros el grupo la fe y nos preparamos para el evangelio si quieres conocer los colores más bello ver el agua correr y oír cantar el más venido el más venido Muchísimas gracias Grupo La Fe. Gracias queridos hermanos por quedarse con nosotros y ahora sí nos preparamos para el Evangelio. Queridos hermanos, el Evangelio, la aclamación dice, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Seguimos con San Mateo, hemos estado estudiando a San Mateo y ya estamos en el capítulo 19, queridos hermanos. San Mateo capítulo 19, versículo del 16 al 22. San Mateo 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven le replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo esto lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tiene, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras del joven, se fue entristecido porque era muy rico. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, vienen queridos hermanos. Y que verdad, ahí está relacionado justamente, ¿no? Que este jovencito que tenía todo y había cumplido las normas, pero su corazón estaba en dónde? En la riqueza, claro. En sus bienes. Y le dio tristeza, fíjate, después de verdad, dice, no, yo quiero, ¿qué más? Dice, le dio tristeza porque era demasiado rico. Ahí está lo que nos decía usted, compadre, al principio, en su lectura, que no podemos poner nuestra confianza y nuestra fe en las cosas materiales. Tiene que ser en Dios, tiene que ser en Él. Hola, muy buenos días. Nosotros somos... ¡Jóvenes Sabor de la Arca de Noel! Y nos reunimos todos los viernes en Nuestra Señora Soledad, en el Salón 10. Y queremos hacerles una invitación a todos los jóvenes a que se unan al grupo. Los esperamos este viernes. ¿Sí? ¿Sí? ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!